Saludos y bienvenidos una vez más a PremiumSoft. Esta vez en el sistema administrativo 7x aprenderemos cómo repreciar artículos. En el módulo de administración, menú de procesos, opción repreciar artículos, podemos encontrar una ventana bastante intuitiva en cuanto a la repreciación del precio de los artículos. Podemos establecer eso por grupos. En este caso utilizaremos este como ejemplo. O bien por subgrupos. Establecer por marca, por unidad o por modelo. Podemos hacerlo por existencia, mayor que cero o por todas. Si son los productos solo de origen nacional, importados o ambos. El modo de repreciación es por incremento, si es por utilidad o si es por precio final directo o impuesto. Podemos hacerlo si es por un proveedor específico o bien por proveedores en general. Este botón nos permite explorar los artículos que cumple con los filtros indicados. Vemos la cantidad de productos que nos aparece. Recuerden, a todos esos artículos se hará una repreciación de los precios. Quiero que la repreciación de artículos sea por porcentaje, con incremento y solo a los productos nacionales. lo haré con un 15% y procesemos. Ojo, este 15% es a los artículos que contengan precios del tipo número 1. O es para los precios del tipo número 1. Confirme iniciar proceso. Sí. Y una vez que el proceso culmine, aparecerá la ventana. Proceso culminado con éxito. Aceptamos. Muchísimas gracias por utilizar PremiumSoft. Hasta la próxima.